El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 22 de diciembre la iglesia conmemora a Santa Clotilde. Esta santa reina tuvo el inmenso honor de conseguir la conversión al catolicismo del fundador de la nación francesa, el rey Clodoveo. La vida de nuestra santa la escribió San Gregorio de Tours hacia el año 550. Era hija del rey de Borgoña, el cual fue asesinado por un usurpador el cual la encerró a Clotilde en un castillo. Allí se dedicó a largas horas de oración y a repartir entre los pobres todas las ayudas que lograba conseguir. La gente la estimaba por su bondad y generosidad. Clodoveo, el rey de los francos, supo que Clotilde estaba prisionera en el castillo y envió a uno de sus secretarios para que disfrazado de mendigo hiciera fila con los que iban a pedir limosnas y le propusiera a Clotilde que aceptara el matrimonio secreto entre ella y Clodoveo. Aunque este rey no era católico, ella aceptó con el fin de poderlo convertir a catolicismo y recibió la argolla de matrimonio que le envía a Clodoveo y ella por su parte le envió su propia argolla. Entonces el rey Clodoveo anunció al usurpador que él había contraído matrimonio con Clotilde y que debía dejarla llevar a Francia. El otro tuvo que aceptar. Las fiestas de la celebración solemne del matrimonio entre Clodoveo y Clotilde fueron muy brillantes. Un año después nació su primer hijo y Clotilde obtuvo de su esposo que le permitiera bautizarlo en la religión católica. Pero poco después el niñito se murió y el rey creyó que ello se debía a que él no lo había dejado en su religión pagana y se resistía a convertirse. Ella sin embargo seguía ganando la buena voluntad de su esposo con su amabilidad y su exquisita bondad y rezando sin cesar por su conversión. Los alemanes atacaron a Clodoveo y este en la terrible batalla de Tolviac exclamó Dios de mi esposa Clotilde si me concedes la victoria te ofrezco que me convertiré a tu religión y de manera inesperada su ejército derrotó a los enemigos. Entonces Clodoveo se hizo instruir por el obispo San Remigio y en la navidad del año 496 se hizo bautizar solemnemente con todos los jefes de su gobierno. Fue un día grande y glorioso para la iglesia católica y de enorme alegría para Clotilde que veía realizados sus sueños de tantos años. Desde entonces la nación francesa ha profesado la religión católica. En el año 511 murió Clodoveo y durante 36 años estará viuda Clotilde luchando por tratar de que sus hijos se comporten de la mejor manera posible. Sin embargo la ambición del poder lo llevó a hacerse la guerra unos con otros y dos de ellos y varios nietos de la santa murieron a espada en aquella guerra civiles por la sucesión. San Gregorio de Tours dice que la reina Clotilde era admirada por todos a causa de su gran generosidad en repartir limosnas y por la pureza de su vida y sus largas y fervorosas oraciones y que la gente decía que más parecía una religiosa que una reina. Y después de la muerte de su esposo, si es que en verdad ya vivió como una verdadera religiosa pues desilusionada por tantas guerras entre los sucesores de su esposo, se retiró a Tours y allí pasó el resto de su vida dedicada a la oración y a las buenas obras, especialmente a socorrer a pobres y a consolar a enfermos y afligidos. Sus dos hijos Clotario y Chivilberto se dedicaron a la guerra y ya estaban los dos ejércitos listos para la batalla cuando Clotilde se dedicó a rezar fervorosamente por la paz entre ellos y pasó toda una noche en oración pidiendo por la reconciliación de los dos hermanos y sucedió que estalló entonces una tormenta tan espantosa que los dos ejércitos tuvieron que alejarse antes de recibir la orden de ataque. Los dos combatientes hicieron las paces y fueron a donde su santa madre a prometerle que se tratarían como buenos hermanos y no como enemigos. A los 30 días de ese suceso murió plácidamente la santa reina y sus dos hijos Clotario y Chivilberto llevaron su féretro hasta la tumba del rey Clodoveo. Así terminaba su estadía en la tierra la que consiguió de Dios que el jefe y fundador de su gran nación se pasara a la religión católica con todos sus colaboradores. Dios es bendito por las mujeres santas que le ha dado y le dará siempre a nuestra santa iglesia católica. Dios es bendito por las mujeres santas